buenos días bienvenidos a mi canal youtube hoy os tengo un vídeo preparado más estáis preguntando mucho por redes sociales sobre los quicklays no que son los cordones rápidos para triatlón ya sabéis que en el tray también se está empezando a utilizar puestos sistemas no sistema boa que es el de cierre milimétrico el de quicklays de salomon que se cierra pero bueno en triatlón se utilizan mucho este tipo de cordones veis por ejemplo yo está las siete unidad verde y lo chulo que tiene vale son varias cosas primero de todo decir que por ejemplo queda guay porque pues tener también las zapatillas los cordones estos son muy económicos vienen por ejemplo en este paquetito ves y por ejemplo suele salir bastante barato suele salir entre 7 y 8 euros dependiendo la marca esta marca por ejemplo es una encontraba en amazon que era de las más económicas viene con dos piezas vale voy a abrir para que vosotros lo podáis ver habitualmente vienen habitualmente vienen con como aquí veis dos cordones es uno por ejemplo este cordón de aquí que luego cierras y cuando lo tienes puesto en tu talla le pones la última parte vale entonces por ejemplo aquí hemos puesto los cordones importante ponerlos igual como ya estaba porque cada zapatilla tiene un cierre diferente por ejemplo las las carbón como veis tiene en la lengüeta un cierre diferente entonces bueno ya si queréis hacemos un vídeo ya chulo de cordones pero bueno en principio quicklays comodidades para triatlón van genial primero todo son rápidas se ajustan perfectamente tienen más estabilidad y eso es algo muy importante ahora yo no lo recomiendo para traer vale y si si es para traer que sean carreras nada técnicas porque entonces sí que aunque tenga más estabilidad se puede ir el tobillo vale porque al final recordemos que son elásticos ahora para asfalto y lo recomiendo vamos 100% porque no se desatan muchas veces aquí estás una carrera trasata o bien pero bueno se te desatan y si da mucha rabia o al revés estás nervioso te lo atas mucho y al final pues también te hace daño en el pie entonces es la medida para evitar todo esto entre lo utilizamos mucho pero ya sólo por el tiempo en la transición y tal pero realmente yo me lo he quedado para correr carreras y tal incluso maratones de asfalto y es una buena manera para que el pie vaya siempre igual ni quede más apretado ni menos igual que los entrenamientos amático el cordón muy chula y mil colores yo por ejemplo éstas he puesto verdes por ejemplo como veis aquí mira las scott la palani por ejemplo están con cordones veis y por ejemplo le he puesto un cordón negro vale así que porque me gustaba ya si las foca por ejemplo yo las tengo en rojo cordones y yo lo quiero poner en negro entonces claro es un poquito el jugando y ponerlo híbrido vale hay mil colores como digo se llaman como digo quick lace o cordones de triatlón yo mucha gente me ha estado preguntando y es algo que llevo utilizando mucho tiempo así que nada como veis el sistema es muy sencillo ponerse los cordones y luego metes como lo grabó metes esta parte de aquí veis que es para ajustar dejas un poquito y cierras vale así que es una manera eso también para que tú también por si yo que se imagina te vas a la carrera y no que te gusta hablar muy apretado bueno pues todo pues no pues dejarte un margen para que el pie vaya un poquito más relajado no dejéis mucho lo que sería mucha parte suelta pues hay mucha parte suelta o puede ir votando pero bueno espero os ha gustado el vídeo si lo utilizáis poned los comentarios y nada espero haberos ayudado así que seguimos un abrazo y por cierto si tenéis más preguntas de otras cosas podéis ponedlo abajo en los comentarios hasta luego